Palabras de Vida Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. El otro día leí un artículo en el periódico que trataba sobre qué sucedería si Jesucristo volviese a caminar por la faz de la tierra. ¿Quiénes lo escucharían? ¿Quiénes le prestarían atención? ¿Cómo pudiéramos reconocerlo? ¿Quiénes serían sus discípulos? ¡Qué preguntas tan geniales! ¿Ustedes imaginan lo que sucedería en la región de Gaza, por ejemplo, si alguien con la interesa y manera de ser de Jesús aparece caminando por los callejones de las ciudades de la Palestina y por Jerusalén? ¿Cuántos de los judíos y los palestinos que están ahora matándose más que nunca a causa de una posible paz, dejarían de matar? Dicho artículo continuaba diciendo, Muchos invocan a Jesús y se proclaman cristianos. Si hoy día lo encontráramos, un hombre de treinta y tantos, obrero, predicando sobre nuestros errores, sobre la necesidad de perdonar a nuestros enemigos, sobre la reconciliación entre hermanos antes de entrar en una iglesia, o sobre el no vender la libra de catorce onzas, ¿Qué haríamos? En aquella época muchos se iban corriendo a casa, murmurando improperios sobre ese loco que les quitaba la comodidad de sus maneras de ser. ¿Haríamos nosotros lo mismo? La lectura de hoy habla de Juan y Pedro corriendo hacia la tumba de Jesús después de su muerte y resurrección. Jesús está vivo. Si yo me encuentro con Jesús hoy o mañana, ¿hacia dónde correría yo? ¿Hacia Él? ¿O me alejaría de Él? Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. Gracias.